No será una tarea fácil la que tendrá la futura ministra de salud nombrada por el presidente electo Gabriel Boric. María Begoña Yarsa deberá asumir los desafíos que implica la pandemia y la estrategia sanitaria para hacer frente a la enfermedad. Por ahora, gremios como el Colegio Médico en Portomol le han brindado apoyo, ya que según señalan, cuentan con la preparación adecuada para enfrentar los desafíos. La doctora era dirigente del Colegio Médico, lideraba el Departamento de Trabajo Médico, por lo tanto había estado abocada en el último tiempo a poder recabar información sobre las condiciones laborales que tienen los trabajadores de la salud y específicamente los y las médicos y médicas en el sistema público fundamentalmente. Por lo tanto, ella tiene conocimiento de cuáles son las condiciones en que hemos estado funcionando, sobre todo en este último tiempo de la pandemia. Y además ella tiene una vasta trayectoria en temas como la calidad en salud y la dirección de hospitales de alta complejidad. Ha trabajado también en servicios de salud, por lo tanto creemos que es una ministra que sabe de gestión pública y del sistema público y que además tiene formación en salud pública y por lo tanto va a poder liderar todas aquellas políticas de salud que el país necesita. El doctor Becerra agregó que además María Begoña Yarsa conoce las condiciones y problemáticas que tiene el gremio, lo que asegura el poder trabajar de manera cercana a ir resolviendo, dijo, los problemas que se vayan presentando. Quienes no han aprobado el nombramiento son dirigentes de la FENAT en la región de Los Lagos, los que según una publicación en CNN Chile acusan a la futura nueva ministra de persecución sindical y malas prácticas, por lo que enviaron una nota de protesta a Gabriel Borix.